Demos gracias a Dios que hemos llegado al sábado 9 de julio, cuando la patria argentina celebra la declaración de independencia formal, ya no movimiento para la liberación, para la independencia, sino la declaración 1816 en Tucumán. Y por eso mismo celebramos la Virgen, la Virgen en las distintas advocaciones, y en este caso pareciera como que es Itatí. De todas formas, siempre la madre, la madre del pueblo, la madre de Dios, la madre de Jesús, queremos tenerla por madre. En efecto, ella tiene atenciones de madre. Leemos del capítulo 1 de Lucas, los versículos 29 al 47, que durante su embarazo María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Pareciera un discurso superfluo, pero aquí el evangelista Luca quiere aprovechar de esta ocasión para hacer toda una serie de piropos. Isabel que piropea a María, María que canta la gloria de Dios, lo piropea a Dios, y apenas Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. El primer piropo entonces parte de Isabel, la ancianita, que estaba embarazada, y se dirige a María, la jovencita, que nadie sabía todavía que estaba embarazada, solamente ella. Y hace también una profesión de fe. Isabel entiende que esta chiquita, esta jovencita que viene a tocar su puerta, no es una jovencita cualquiera, tal vez ni la conocía, o sí, no importa. Lo importante es que reconoce en ella la madre de mi Señor. Señor es el apelativo del propio Dios, y en el Nuevo Testamento de Jesucristo nuestro Señor. Y le explica, apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Y entonces parte María, engrana el motor y empieza a cantar, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. No quedamos aquí, porque debemos hacer esta consideración, que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, siempre reconoció en María a su propia madre, la madre de Dios y la madre del pueblo de Dios. Así que pidamos seguir con esta fe inquebrantable con esta devoción a toda prueba, a prueba de bala, porque ésta nos preservará de muchos peligros y tentaciones. Amén.